Estoy hasta los cojones de los proplayers que todos que dicen que no usan trampitas, pero siempre que van a un torneo y enseñan el administrador de tareas, todos llevan el puto DS4 activado. Y disculparme el lenguaje y me enojo en este vídeo, porque estoy hasta los mismísimos de que vayan de pros por la vida, de profesionales, de que son mejores que los demás, cuando estáis usando trampas. Ya hay, desde Warzone 1, mil pruebas, mil vídeos, yo he enseñado cientos ya de ellos, en los que el DS4 se usa no para el input lag, sino porque te quita el retroceso de todas las armas y porque puedes mejorar el aim assist del juego. Pero, que para empezar, el aim assist de Warzone 2 de fábrica es el doble de potente que el de Warzone 1, es decir, que ya tenéis el doble de ventaja que jugando a Warzone 1, si pasáis de Warzone 2 y vais ahora a Warzone 1 lloráis, porque el aim assist no es nada que ver y demás, y en Warzone 1 llorábamos ya que el aim assist era fuerte, y ahora es el doble de fuerte. Pero es que encima de que es el doble de fuerte, utilizáis el DS4 Windows, como vais a ver aquí, para boostearlo hasta un 10.000%, que lo podéis coger desde la base de Warzone 2, que es el doble, hasta un 10.000% de más fuerza. Este señor que hay aquí, en TikTok, lo va a explicar cómo usa el DS4, lo va a configurar y demás. El DS4A o permite perfiles, igual que el Cronus Zen, igual que los Stripe Packs y demás, permite usar perfiles, y estos perfiles, una vez los activas para jugar a Call of Duty, tus armas no tienen retroceso, son rayos de slasers, y tu mando apunta y traquea solo a los enemigos. Eso es trampa. Y según las normas de Activision, cualquier software externo que te dé una ventaja sobre el resto de jugadores, o con cualquier software de terceros, me da igual que sea un programa de Microsoft, o cualquier cosa que me queráis vender, ¿vale? Es un software que te dé una ventaja sobre el resto de jugadores. Es una trampa. Y si la estás usando, eres un tramposo. Si alguno se pregunta a lo mejor por qué no le paran de caer Shadow Bans y no sabe por qué, y está usando DS4, seguramente sea por esto. Y seguramente dentro de poco empiecen a banear por esto, pero es que esto ya tendrían que banearte directamente por ponértelo. Me da igual las mierdas que me queráis contar. No es que yo lo utilizo para utilizar otro mando que no es oficial. Te jodes, te compras un mando oficial. Un mando oficial de Xbox, de PlayStation, con sus palanquitas, o de un proveedor oficial. Un mando SCAV, lo que sea. Ninguno que te permita utilizar estos aparatitos. Vamos a ver lo que hace este señor. ¿Qué os parece si lo vemos? Porque el DS4 es mucho mejor que un Kronos. Simplemente el hecho de que tengo un input lag de 0,4 o 0,3. Entonces, el simple hecho de tener menos input lag, ya lo convierte en un mejor. Y ahora, vamos a ver lo que es capaz de hacer un perfil del DS4. Mirar como yo, sin colocar mi dedo pulgar en el joystick derecho, como raqueo al enemigo. Quiero que lo veáis esto, lo está explicando. Mirar como utilizando el DS4 que lo acabáis de ver en su pantalla. ¿Vale? Como lo activa el perfil y tal, que está activado. Levanta el dedo del pulgar en el mando. Y solo con darle al botón de apuntar, va apuntando solo el mando a los enemigos. Y son los putos muñecos de la galería de tiro, ¿eh? Quiero que lo veáis bien. Raqueo al enemigo. Mirar, ¿eh? La mira y el arma apuntan solo a los enemigos y está levantando el dedo. Que no tiene el dedo en el botón del stick para apuntar. Y el arma gira solo apuntando y trajeando el pecho del enemigo. Como si nada. Y yo, siendo un simple mortal, me he llegado a hacer partidas de 27 kills. Más de 20 kills. Que se ha hecho partidas de 27 kills siendo un mortal con esto. Que yo juego todos los putos días a Warzone y en Warzone 1 me hice 42 en un resurgimiento. Y 27 en el Battle Royale normal de máximo, ¿vale? Y en Warzone 2 ahora, en Warzone 1. En Warzone 2, creo que el máximo que he llegado ha sido a 24. De lo fuerte que está el skill-based matchmaking y demás. Que esa es otra. Que yo no me meto con VPNs en lobbies de bots. O sea, a fliparme y a subir partidas de 30 o 40 kills. Pero claro, todos los pro-players que vais con el puñetero maldito, lleváis esta mierda. Y luego viene Activision y en vez de deciros, venga, poneros a la cola con todo el mundo y que a ver si os clasificáis para el Mundial de Warzone. Pero no, os mandan una invitación por ser unos lameculos. Venga, participar directamente en la final a ganar dinerito. ¿Eh? En la primera final. Incluso han invitado a gente que son cuentas de información como un mod en Warzone. ¿Vale? Que no son ni jugadores de competitivo. Que por hacerles buena publicidad y lamerles bien el culete. ¡Eh! Toma de premio. Vente aquí. A ver si te quedas directamente en la final y así ganas un dinerito extra. Como si quedas entre los 20 primeros, cobras. ¿Os parecen? El 25, 22 y las tengo subidas de aquí en mi TikTok. Ahora mirad, cero recoil, el arma. Ahora... Cero retroceso en el arma. Mirad cómo dispara. No está tocando nada. Ningún stick. No está tocando nada. Le va a dar al gatillo. Está dando al gatillo de apuntar y le va a dar al disparar. Mirad el retroceso en el arma. Todo a la cabeza. El arma apenas se nos muere. Al de lejos. Todo a la cabeza. Le ha dado al del medio y al de lejos de la galería de tiro. Todo a la cabeza. No ponemos el joystick. No colocamos nuestro pulgar en el joystick derecho. Y aún así pegamos muchas balas. ¡Que no se mueve! Este es el secreto. ¡Que no se mueve! Por eso veis a los proplayers que cogen un arma, meten un full auto de lejos y no se mueve la puta arma. Y no fallan una bala y te deletean a más de 200 metros de distancia. Mira, cuando tú metes un full auto y el arma se te mueve. Y cada vez que dispara se te mueve. ¿Y sabéis por qué se mueve? Porque es que encima en Warzone 2 han hecho el juego de tal forma que está demostrado ya mil veces también. Y hay mil vídeos, no solo míos, sino de toda la comunidad. Que cada vez que metes un full auto con cualquier arma, el patrón de retroceso es distinto. Unas veces hacia así, otras veces hacia así, otras veces hacia así, otras hacia así, otras hacia así. Cada vez que metes un full auto con la misma arma y los mismos accesorios, el patrón de retroceso es distinto. Lo han hecho así, irregular, para que sea más difícil deletear a la gente de lejos. Y estos mamagüevos con estos aparatitos, con estos programitas, lo reducen al cero en todas direcciones. ¡Haciendo esto! ...que poca gente sabe. Son los truquitos del DS4 Windows. Y si queremos probar con un subfusil, exactamente igual. Como el arma apenas se nos mueve. Un recoil super controlado. Y ahora, si quiero ir de Pro, mirar qué puedo hacer. Mirar cómo tengo un movimiento de Pro, con el simple DS4 Windows. Esto es lo que vosotros veis por ahí, a streamers, videos en TikTok, de gente que hace jugadas. Pues aquí está. Un aim super avanzado, apenas callamos balas a cualquier distancia, mirarlo. Y esto es, son pruebas reales. No es bla bla bla, real. Señores, lo dicho, más pruebas reales. Que hay mucha gente que se está dedicando a enseñar todo esto del DS4 porque, literalmente, lo habéis visto. Cada vez que se ha acusado de cheto a algún Pro Player y ha enseñado a su administrador de tareas. Y cada vez que resulta que el Pro Player en cuestión juega con mando, siempre tienen el DS4 activado en el administrador de tareas. Y siempre ponen la misma puta excusa. La misma puta excusa es que es para quitar el input lag. Cuando este programa no es necesario para quitar el input lag. Solo tienes que utilizar el GitHub o el este que sale por ahí, el USB-C. Se llama que te quita el input lag a menos de 0,03. Se los deja a 0,01 o 2. O sea, te lo reduce a nada si quieres quitar de verdad el input lag. Y ni falta que hace porque a día de hoy, conectando un mando de Play 5 o de Xbox Series X, el input lag casi no existe. ¿Vale? Y es mentira. Y lo hacen porque así tienen la excusa del input lag y se ponen un perfil de esto. En los cuales, a la mierda. Cero retroceso en las armas y apuntado mágico con un IMA6 de la leche que ya habéis visto. Que a cualquier distancia hace todo. Y al final te lo ponen. ¿Habéis visto hacer estos movimientos de Pro Players? Con balas a cualquier distancia. Miradlo. Y esto es... Son pruebas reales. ¿Ya habéis visto a todos los Pro Players hacer este movimiento así con las armas? Pum, pum, pum. Y van ahí. Y te meten un full auto a cualquiera y lo matan. Y luego, ¿qué pasa? Que van a un torneo online y no hacen estas cositas. ¿Sabéis por qué? Porque no les dejan instalar el programita ahí. El DS4 sí te sabe dónde dejaban instalarlo. Cuando fuimos a Los Ángeles al evento de presentación de Modern Warfare 2. Te lo podías instalar ahí. Perfectamente te lo podías instalar. Te podías instalar lo que tú quisieras. Porque estaban todos los ordenadores conectados a internet. Y te los podías descargar e instalarte en cualquier programa. Y te dejaban. Porque Activision no conoce esto. De los perfiles que hacen esto del DS4. ¿Vale? Y te dejaban. Ahora a ver si esto ya empieza de una puñetera vez a que se acabe. Porque bastante tenemos que aguantar a los jugadores que juegan con mando. Y no usan ninguna mierda de estas porque juegan en su Play 5. Juegan en su Xbox. ¿Vale? En su Xbox. En su Play. O en su casa. Con teclado y ratón. Y todos los que jugamos con eso. No podemos competir contra estos mierdas que tienen el mismo IMAX East. Encima en ordenadores es más fuerte. Que los de consola. Y encima meten estas mierdas de software. Que los multiplican hasta 10.000 veces superior. Y con el que cualquier novate te mete una deleteada a más de 200 metros. Sin fallarte una bala. Esto no puede ser. No puede ser Activision banear el DS4. Y lo digo. A partir de hoy. Todo youtuber o streamer. Que le acuse de trampas y enseñe al administrador de tareas. Y le salga el DS4 en el administrador de tareas. Me sopla la polla. Y me puede comer la polla con cebolla. Así lo digo. Que me la suda completamente. Me puede denunciar. Te voy a acusar de tramposo. Y te voy a etiquetar de tramposo. Igual que si llevarás un Imbot o un Wallhack. Porque tú llevarás el DS4 para utilizar estos perfiles. Me da igual que seas muy bueno. Y que si no lo usas también te hagas 10 kills. Porque el Jogobi hacen siempre lo mismo. Así voy a jugar sin él porque Tyson me ha acusado. Se cogen. Se lo quitan durante un stream. Y en cuanto se hacen una partida de 10, de 20 kills. Con sus amigos poniendo la VPN para entrar en lobbies de bots o de banquitos. Dicen ya no tengo trampas. Y al día siguiente se lo vuelven a poner. No. No lo usáis todos los días. Me da igual que tú seas muy bueno. Porque si encima eres un jugador muy bueno. Que te haces 10, 20 kills como me hago yo todos los días. Yo me hago entre 10 y 20 todos los días. Y ahora me pongo una mierda de estas. En vez de hacerme 10 o 20. Me puedo llegar a hacer hasta 30 o hacerme hasta 40. Igual que el tipo este que reconoce que es un manco. Se ha hecho hasta 27 kills. Pues imagínate uno que es bueno. Así pasa que la gente se hace 40 y 50. Así pasa. Que un cheto con wallhack y iBot descarado se hace 30 kills. Y va viendo a través de las paredes a la gente. Y va por ellos y se hace 30. Y me viene un profesional. Y se me hace 40, 50, 60 kills. Y algunos hasta 70. Y claro. No llevan nada. Estoy muy quemado en el tema de los manditos. Porque luego siempre te hacen la misma puta excusa. No es que usar teclado y ratón es más fácil. Mis cojones mentirosos de mierda. Mis cojones. Si fuera más fácil usar teclado y ratón. No usaríais mando. Usaríais teclado y ratón todos. Todos. Porque sería más fácil. Y por tanto jugaríais mejor. Y seríais mejores jugadores usando teclado y ratón. Mando. No es tan fácil normalmente de siempre. Pero en cuando te pones estos programitas que no se detectan como trampas. Como el Kronos que lleva años que acaban de empezar a detectarlo ahora. O estas mierdas que te apuntan solo y que te hacen todo solo. Claro que así es mucho más fácil el mando. Y por eso sí que es el mando. Porque el mando realmente es lo más fácil. Es más fácil jugar en mando cuando te apuntas solo. Y te quita el retroceso de todas las armas. Porque tú te pones con un teclado y con un ratón mamahuevo de mierda. Y se te va el arma para todos lados. Porque crees que es muy fácil. Porque te piensas que es como ir al escritorio y hacer doble clic en una carpetita. O a expandir ahí una foto en pelotas de tu amiga. No. No es tan fácil. Porque tienes que controlar el retroceso. Y tienes 400 botones en el teclado. Y te lías dando los botones y no sabes a cuál edad para hacer algo. O para cualquier. Porque ya te cuesta. Ya te explota el cerebro con tanto botón. Eh, no es tan fácil. Si fuera tan fácil tecla y ratón jugabais todos en tecla y ratón. No con el mandito utilizando estas mierdas. Cabrones.